Música Hey hey como estan gente de youtube Mr. Mario de aqui reportando un nuevo video para ustedes, hoy les traigo un video tributo a Sonic la pelicula 2 o Sonic 2 la pelicula amigos, en este video vamos a estar jugando dos mods que son de Sonic la pelicula, aqui se ve horrible en este menú pero no se preocupen, se va a ver mejor a la hora de jugar amigos, asi que no olviden suscribirse, activar la campanita y dejar su like para mas videos como estos en el canal y vamos a empezar ya con el Green Hill Zone, pero si, con Sonic e Tales, con Sonic e Tales, ok amigos no estoy seguro si se puede jugar con Knuckles de la pelicula pero vamos a tratar de buscarlo por lo menos, no se donde este pero vamos a hacer todo lo posible por buscarlo ok, venga vamos vamos a empezar ya y bueno amigos les tengo grandes noticias no pude bueno ir a la premiere a la premiere de de Paramount Pictures no me invitó Paramount Pictures México no me invitó no me enteré de ningún concurso ni nada pero vamos a ir a la premiere al preestreno mejor dicho de Sonic 2 la pelicula el dia de mañana y digo vamos porque voy a ir acompañado amigos acompañado por alguien que ustedes ya conocen amigos alguien bastante famoso bastante querido y se llama Unco Channel amigos este youtuber me va a acompañar a ver el preestreno y también lo voy a conocer por primera vez en persona porque el es de otro país recientemente se vino a a México y habíamos pensado en reunirnos amigos en tener una reunión de youtubers pero no lo habíamos hecho y ahora es el momento perfecto para lograrlo para hacerlo vamos a ver juntos el evento en la pelicula de Sonic 2 y voy a estar haciendo un video amigos del preestreno no se preocupen sin spoilers ni nada simplemente voy a grabar el encuentro con Unco Channel y también au au de donde salió ese robot y también mi experiencia que tuve al ver la pelicula si me pareció si me gustó nada de spoilers no se preocupen cero spoilers prohibidísimos en el canal ok y por cierto va a estar mandando saludos a suscriptores de este canal así que si quieren un saludo de Unco Channel con la voz de Robotnik pues escribanme en los comentarios el nombre de la persona a quien quiere que salude Robotnik porque Unco Channel es muy muy conocido por ser muy buen imitador de Robotnik y muy buen imitador de Goku también de Mario Castañeda de Jim Carrey y aparte va a ir disfrazado de Robotnik va a ir disfrazado de Robotnik que paso no encontré anujos de la pelicula amigos no encontré anujos de la pelicula que va a ir disfrazado de Robotnik y les vamos a dar un saludo con la voz de Robotnik así que déjenlo en la sección de comentarios tenemos aquí ok la zona 2 que la zona 2 está bastante bugueada déjenlo en la sección de comentarios su nombre para que Robotnik les mande saludos en mi siguiente vídeo y tienen que estar suscritos al canal si no lo han hecho pues háganlo ya y suscríbanse vamos a ver que pasa si continúo pero es que Tails a ver a ver a ver a ver puedo pasar por aquí no lo puedo pasar por aquí Tails no se puede no funciona aquí ok bueno vamos al siguiente mod y aquí está el siguiente mod de Sonic 2 la pelicula amigos vamos a estar enfrentando al Dedeck y vamos a tratar de transformarnos en Super Sonic contra el Dedeck así que va a estar bastante entretenido va a ser un buen reto y que nos acompañe que nos acompañe Tails aunque no es el Tails de la pelicula pero que nos acompañe porque pues Tails es el amigo de Sonic y en la pelicula pues se encuentran no entonces vamos a darle ya con esto ok les decía que Uncos y yo nos vamos a encontrar vamos a tomarnos muchas fotos vamos a ir disfrazados bueno yo solamente voy a ir con mi suéter de Robotnik de la pelicula pero el se disfrazó tan seriamente de Robotnik tan en serio que incluso se 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 dejó el cabello se dejó calvo o sea se rapó el cabello se quedó completamente calvo para poder lucir casi exactamente igual que el Robotnik de la pelicula amigos está bastante bastante genial y les voy a mandar saludos así que comenten 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 ya ay no ay se me cae ok no quiero perder anillos porque quiero transformarme en Super Sonic al enfrentar al Derek Robot ojo ya me puedo transformar pero me voy a esperar al jefe me voy a esperar al jefe vamos vamos estoy muy emocionado por ver Sonic 2 la pelicula amigos díganme quien no ustedes están emocionados porque yo si amigos yo si si que he estado esperando muchísimo esa pelicula igual que cualquiera de nosotros en el fandom y le tengo mucha fe ya me espoilearon lamentablemente me espoilearon un par de cosas creo que son spoilers pero no se preocupen no lo voy a decir no voy a decir ni un spoiler en este canal porque están prohibidísimos voy a silenciar a cualquier cuenta que haga spoilers en el canal ok entonces nadie va a poder ver sus comentarios ni yo tampoco pero bueno vamonos por aquí hay que tener mucho cuidado de no perder estos anillos extraños azules que tengo porque no se porque son azules tal vez porque son el poder no lo se no lo se pero es hora de transformarnos y aquí está amigos si lo quieren ver más de cerca ahí está se ha transformado pero no se preocupen que lo voy a volver a usar contra el Dedeck Robot ok tranquilitos tranquilitos vamos a utilizarlo contra el Dedeck Robot lo vamos a utilizar contra todos los jefes de todo de cada acto de Green Killzone de la película y como pueden ver es diferente el escenario tiene los colores distintos tiene unos colores más oscuros se supone que le debe de salir electricidad no sé por qué no le ha salido aún no uy Robot Zegman Badniks ay no vamos que pierdo mi momentum ahí está muy bien no save ahí está checkpoint me voy a morir pensé que me iba aquí tengo que tener mucho cuidado porque aquí es donde no puedo juntar anillos amigos no puedo tengo que tengo que tener mucho cuidado es que no puedo ver a dónde eh aquí ya vi la caja ya vi la caja no porque hay pura velocidad hay pura velocidad yo quiero transformarme no hay anillos cero anillos amigos cero anillos en todo el escenario miren cero anillos y ya vamos a llegar al jefe hey no ok eso me ayudó pero como salgo de aquí ah Tails estoy atorado como rabio salgo de aquí Tails au jaja que pasó ahí jaja muy bien amigos no he podido obtener más eh más rings así que vamos a tener que hacerlo así ok esperemos que podamos juntarlos cuando durante durante el enfrentamiento ok muy bien rápido oh cuidadito ahí Tails nos faltan solo tres rings más oh cuidado Tails te rifas Tails te rifas Tails te rifa pegándole oh oh cuidado que está destruyendo todo que está destruyendo todo oh rápido super sonic super sonic super sonic versus dedeck oh solo por dos segundos jajaja solo por dos segundos bueno ni modo es lo que pudimos hacer eh es lo que pudimos hacer cuidado rápido antes de que de que se vaya esa cosa liberarnos animalitos a los liquis bueno gente de youtube eso ha sido todo por hoy todo por hoy espero que les haya gustado el vídeo de ser así por favor denle like compártelo y suscríbanse no olviden activar la campanita y le mando un saludo a toda la gente genial que apoya mi canal comentando mis vídeos compartiéndolos y dejando su like que están apareciendo en pantalla ahora mismo y nos vemos hasta la próxima chao